La Tormenta Olvido 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 Nunca pudo llorar, ni soñar a dormir Pero sabe que las dos es tarde ya Todo el bloque limón, nuestra gente no Vala y clata, mi Dios, no quiero escuchar Cumbias y merengues crueles otra vez Oh, 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 there is Oh, 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 there is Oh, 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 there is Oh, 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 otra vez